Y como todos los viernes les tenemos los planes deportivos para que aprovechen el tiempo con actividad física. Primer fin de semana de septiembre para iniciar el mes con actividad física. Este sábado será la capacitación de ciencias aplicadas para las nuevas tendencias deportivas. Este encuentro será en el Salón Presidente del IDRD desde las 2 de la tarde. También mañana y el domingo desde las 8 de la mañana continúa el Torneo 48 del IDRD con sus campeonatos de fútbol y Ultimate. Las canchas de Castilla, Villaluz, Fontanar del Río y Metrópolis serán el escenario de la tercera jornada. En el Humedal, el Burro de la localidad Kennedy, se desarrollará la caminata presencial del IDRD el domingo 4 de septiembre desde las 9 de la mañana. El punto de encuentro será la Biblioteca El Tintal. El domingo en el tradicional Estadio de Lolaya será el lanzamiento del torneo de fútbol femenino División Avanza desde las 8 de la mañana. Apoya a las futbolistas profesionales en su búsqueda de un torneo de larga duración. Además de la tradicional ciclovía dominical, recreovía y escuelas de la bici que funcionarán en sus horarios y sitios habituales.